A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde están sentados hermanos. Quiero aprovechar el tiempo y quiero pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Gloria a Dios. Le voy a leer solamente lo que necesitamos para nuestro estudio. Y el estudio que vamos a tener hoy es el siguiente. Nosotros salimos para que el anticristo entre. Fíjese bien. Saliendo nosotros, el anticristo entra. Sacándonos Dios a nosotros y el anticristo toma el control de este mundo. Una vez más les digo hermanos, hermanas tengan mucho cuidado. Hay muchas doctrinas en estos días que no tienen fundamento bíblico. Y hay muchos hermanos cristianos que están creyendo que van a estar aquí en el tiempo que el anticristo esté gobernando al mundo. No han leído que dice la palabra de Dios que al anticristo se le va a dar autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Y que los que van a estar ahí son los que no están inscritos en el libro de la vida. Porque los que estamos inscritos en el libro de la vida vamos a irnos con Cristo. Porque Cristo prometió regresar por su iglesia. Yo lo estoy esperando y me voy con Cristo. Me voy con Él. Yo no me quedo, dice el coro. Me voy con Él. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y dice así. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga esto. Aquí quiero tocar esta porción para que se dé cuenta de algo muy importante. Si usted escucha los mensajes que he dado últimamente, he estado mencionando algo muy frecuentemente. Que estamos en el tiempo de la prueba de la iglesia. No se le olvide esto. Este tiempo, en estos días en que estamos, Dios está permitiendo que seamos probados. Los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, y la gran mayoría de cristianos, están pensando que ya en cualquier momento viene el Señor y nos vamos y que todo va a ser muy fácil, muy bonito. Y yo les digo, hermanos, prepárense, porque van a haber muchas cosas que van a ser serias, van a ser difíciles. No va a ser así tan fácil como usted lo piensa, como usted lo cree. Entonces, en estos días, vamos a ser probados todos nosotros para ver si realmente amamos a Dios. Ese tema se lo voy a dar en otro día. Nada más le anticipo esto, porque aquí dice muy claramente, si usted lee esta escritura, que acabamos de leer el versículo 3 de la segunda de Tesalonicenses. Entonces, no vendrá, habla del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjese bien, sin que antes venga rebelión de los que ya conocen al Señor y que de pronto se rebelan. Usted va a ver los que alaban a Dios, va a ver los que predican, va a ver los que se reúnen y va a ver congregaciones grandísimas. Pero que van por otro camino. En estos días, hay congregaciones enteras, organizaciones enteras, que lo único que van buscando es el poder. Y dicen, la iglesia va a tomar el control de todo, la iglesia va a estar controlando al mundo. No hermanos, no nos engañemos. Nosotros vamos a estar anunciando la palabra de Dios, vamos a estar dando buen testimonio, pero el mundo va de mal en peor. El mundo hermanos, ya va de bajada, como una bola que va bajando. Ya hay que prepararnos para que el Señor nos llene de su presencia y poder estar de pie cuando venga Cristo. Pero ya estamos corriendo la última milla, hermanos. No se entretenga. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora le cito esta escritura por lo que dice en el verso 6. Mira lo que dice en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí se está refiriendo al anticristo. Dice, ustedes saben, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y le dice, ustedes saben, que es lo que detiene al anticristo. Que no se manifieste, que no tome control. Ustedes saben. Y yo le digo, la mayoría de la iglesia no sabe. Le voy a dar esto en otra oportunidad a detalle. Pero la mayoría de la iglesia no lo sabe. Sin embargo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, Ustedes saben, lo que ahora detiene al anticristo para que no se manifieste. Y si yo pregunto en estos días, así generalmente a la iglesia, a todas las organizaciones, la gran mayoría no sabe que es lo que detiene al anticristo en estos momentos. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Ahora, nos centramos en el tema que nosotros salimos para que el anticristo entre. Ese es el tema hoy. Nosotros salimos y entra el anticristo. Una vez más le digo, tenga mucho cuidado. Porque hay muchos hermanos en estos días que han sido engañados. Que va a entrar el anticristo y ellos van a estar aquí en ese tiempo. Que la iglesia va a pasar ese tiempo. Y están por ahí discutiendo que una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación. Y yo les voy a hablar acerca de la ira de Dios y la gran tribulación. En estos días por la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que están en un error. Otro día vamos a hablar de ese punto. Nos centramos en esto. Nada más quise llamarles la atención donde dice. Ustedes saben lo que en este momento detiene al anticristo que no se manifieste. Ustedes saben. Ese es el punto que debemos tomar en cuenta. Ustedes lo saben. La iglesia lo sabe. Y yo les digo en estos momentos. La mayoría de la iglesia no lo sabe. Y ya lo vamos a descubrir en estos días. Dice aquí. Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal. Grábese eso. El apóstol Juan está diciendo. De pronto tuve una visión. Y apareció en el cielo una gran señal. Algo maravilloso. Algo glorioso. Algo sobrenatural. Y dice Juan. Era una mujer vestida del sol. Era una mujer resplandeciente. Era una mujer envuelta en la gloria de Dios. Vi una gran señal. Una mujer vestida de sol. Con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta. Verso 2. Clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento. Yo respeto toda creencia. Porque debemos respetar. Y la iglesia católica. Dice que esa mujer es la Virgen María. Nosotros no debemos juzgar. No debemos criticar. No debemos reírnos. Simplemente es lo que la iglesia católica cree. Yo no creo así. Para mí esa mujer es la nación de Israel. Otros cristianos dicen que es la iglesia. Y por ahí le componen. Para mí es la nación de Israel. Veamos una vez más. Lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2. Y antes de empezar a leer. Hay una inscripción en letra negra. Yo no sé que dice en su Biblia. La mujer y el dragón. Una mujer y Satanás. Está describiendo ahí que se va a manifestar en esa siguiente escritura. La mujer y el dragón. La mujer y Satanás. Vamos a ver una vez más. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Nunca vio usted la imagen de una virgen con una corona y si usted le cuenta son dos estrellas. Y hay una virgen Santa Marta o una virgen por ahí que tiene una víbora bajo sus pies y le tiene el pie sobre ella. Siempre basándose en esta escritura. Pero le digo una vez más, no es la virgen María, es la nación de Israel. Ahora, vayamos a ver por qué le digo eso. Vayamos rápidamente al libro del profeta Isaías. Y vamos al capítulo 26 y versículo 17, donde Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y le dice algo semejante a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Se recuerda que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Aquella mujer estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ya tenemos Isaías capítulo 26, versículo 17. Dice así. Como una mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Está hablando la nación de Israel. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Ellos hablaban del sufrimiento que tenía el pueblo de Israel. Y el Señor Jesús nació en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Cuando eran de cierta manera cautivos, controlados, esclavos de Roma. Acuérdense, Roma era la que tenía el control de Israel en ese tiempo. Y en ese tiempo tan difícil, tan duro, porque había en ese tiempo guerrillas de judíos que se revelaban en contra de Roma y rápido los ponían en paz. Y en ese tiempo nace el Señor. Por eso dice que aquella mujer dio a luz. Andaba con dolores del alumbramiento. Y luego dice que dio a luz un hijo varón. Pero mire, una vez más, Isaías capítulo 26, versículo 17. Para poder comparar esto con Apocalipsis 12, 2 que dice. En Apocalipsis 12, 2 dice. Y estando encinta aquella mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El pueblo de Israel, hablando con Dios, en Isaías 26, 17 dice. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así nosotros, el pueblo de Israel, los judíos, hemos sido delante de ti. Oh Jehová. Pero venga conmigo a Génesis capítulo 37, del verso 9 al verso 10. Y ahí nos vamos a dar cuenta claramente. Porque le digo que esa mujer no es la Virgen María. No es la iglesia. Esa mujer es la nación de Israel. Pongamos mucha atención porque este tema está muy precioso. Y no se olvide, estamos buscando descubrir lo que va a suceder muy pronto. Y en medio de esto que vamos a estar aprendiendo, vamos a descubrir que usted y yo tenemos que consagrarnos lo más que podamos en estos días. Para poder agradar a Dios y salir de este mundo antes que venga el anticristo. Hay mucha gente que no sabe del anticristo. Y hay muchos cristianos que saben del anticristo y no saben de la segunda bestia, el falso profeta, que es el más terrible. Y luego lo vamos a descubrir también. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Ya estamos, Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. Se recuerda lo que dice por allá en Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Yo le dije, es la nación de Israel. Y miren lo que dice acá, donde se relata un sueño que tuvo José, el soñador, que le decían, uno de los hijos de Jacob. Y dice así, soñó a un otro sueño, hablando de José. Y lo contó a sus hermanos, a sus once hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, hablando de su padre, y la luna, hablando de su madre, y once estrellas, los once hermanos, se inclinaban a mí. Ahí me detengo. Los hermanos habían vendido a José, y se llevaron a José hasta llegar a Egipto. Y allá en Egipto, estaba José. Y vino una necesidad, un hambre muy terrible, allá donde estaba su familia. Y al final, José les hizo la invitación que se vinieran a Egipto, cuando él tenía un lugar muy especial en Egipto. Y se viene la familia de él, para habitar, para refugiarse en Egipto. Y eso es lo que sucede cuando él ve ese sueño, cuando él tiene ese sueño. Entonces, aquí vemos nosotros, oiga bien, lo que dice aquí. Soñó a un otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, y la luna, y once estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, y tu madre, y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Ahí está, así fue, así sucedió. Entonces, ahí está, la mujer Israel, la corona de dos estrellas, su fortaleza, que son los doce hijos de Jacob. Entonces, ahí tenemos, hermanos, que es la nación de Israel, la que está apareciendo ahí, en forma de una mujer, vestida del sol, bendecida por Dios. Ahora, yo quiero que ponga mucha atención aquí. Vayamos a Apocalipsis, capítulo doce, versículos siete al nueve. Grábese que aquella mujer, vestida de sol, es la nación de Israel, porque la vamos a estar descubriendo más allá. Pero, grábese lo que dice ahí, en Apocalipsis, capítulo doce, versículo siete al nueve. ¿Ya lo tenemos? Oiga, después, hubo una batalla en el cielo. Esto, hermanos, es algo muy tremendo. Dice el apóstol Juan, me di cuenta, descubrí, Dios me mostró una batalla en el cielo. Nosotros, hermanos, humanamente hablando, ignoramos todo lo que se mueve en la gloria. Ignoramos todo lo que se mueve en el medio espiritual. Pero, le digo, qué glorioso es cuando Dios nos revela las cosas. Qué glorioso es que usted y yo tenemos acceso a las cosas que son ocultas para el resto del mundo y son reveladas para usted y para mí. Por eso, es una gran bendición ser cristiano, ser hijo de Dios. Délele un aplauso al Señor. Oiga lo que dice aquí. El apóstol Juan está testificando. Y dice, hubo una batalla en el cielo. ¿Usted lo cree así? Porque lo dice el apóstol Juan. Hubo una batalla en el cielo. Pero esa batalla no ha sucedido. Pero ya Juan lo vio. ¿Cómo no vamos a creer la palabra de Dios si el apóstol Juan ya lo vio? Si usted y yo no creemos, entonces no creemos al Espíritu Santo que es el que influenció al apóstol Juan para hacer esta declaración. Dice, yo vi, yo descubrí, a mí se me reveló una batalla en el cielo. Una batalla en el medio espiritual. Juan lo vio. ¿Qué dice enseguida? Miguel y sus ángeles. El arcángel Miguel, uno de los ángeles más poderosos, obedientes a Dios, de los que le quedaron a Dios, de los que no siguieron al que ahora es Satanás. El arcángel Miguel y sus ángeles. Y sus ángeles, los demás ángeles, fieles a Dios, porque Satanás se reveló y tras él se fue una tercera parte de los ángeles de Dios, siguiendo. Y dice el apóstol Juan, yo vi una batalla en el cielo, yo vi una batalla entre Satanás y sus ángeles y el arcángel Miguel y los ángeles de Dios. En el cielo, en el cielo, en el ambiente espiritual, lo que no se puede ver, Juan ya lo vio. Lo que va a pasar, ya Juan lo vio. No, nosotros debemos tener esa revelación también y una vez más le digo, debemos estar consagrándonos a cada día, no perdiendo el tiempo. Porque hermanos, Satanás va a estar engañando a muchos líderes que como le digo, no están velando, están durmiendo, están perdiendo su tiempo, están comiendo nada más del rebaño. Pero no les importa si al rebaño se lo traga el lobo. Mire lo que dice acá, ponga atención. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Satanás y luchaban el dragón y sus ángeles, Satanás y sus demonios. Verso 8, pero no prevalecieron. ¿Qué quiere decir? No prevalecieron. No soportaron la fortaleza del arcángel Miguel y los ángeles de Dios. No pudieron soportar, fueron vencidos. Fueron vencidos. Ahora hermanos, póngase a pensar ahorita. Si usted mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dese cuenta lo que sucede en este instante en que estamos usted y yo aquí. Gloria a Dios por lo que Dios nos está revelando a cada día. Oiga lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Oiga. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Deténgase un poquito. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de hombres y mujeres que hemos creído en Cristo. Y está hablando de una realidad. Por eso una vez más les digo hermanos, hermanas preciosos. Ser cristiano no es tener otra religión. Ser cristiano no es ir a cierta iglesia con cierto predicador muy famoso o no famoso. Ser cristiano no es una experiencia con el Dios de los cielos. Ser cristiano hermanos es algo más que solamente estar acudiendo a un cierto lugar. Mire lo que dice aquí. No luchamos contra sangre y carne. Aquí dice no luchamos, pero si luchamos. Está lo negativo y está lo positivo. No luchamos contra sangre y carne. Nuestra lucha como hijos de Dios no es contra seres humanos como nosotros. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, principados. Oiga, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el medio espiritual. Y yo le aseguro que la gran mayoría de cristianos no saben de estas batallas. Simplemente vive la vida. Y está pasando cada situación y la está sufriendo. Es que no le han enseñado. Hay ejércitos, hay gobernantes, hay huestes espirituales buscando tu destrucción y buscando mi destrucción. Y según dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tú y yo debemos estar librando una batalla. Tú y yo debemos saber que hay una lucha, hay una batalla. Y si no te están atacando, pues tú tienes que estar buscando de Dios, llenándote de Dios y reprendiendo aquello. Si yo te contara lo que a mí me sucede, no me lo creerías. Yo estudio de noche. Y yo puedo ver muchas cosas. Y puedo escuchar muchas cosas. Y oigo que la puerta se abre y oigo pasos solo para que me levante, para que me inquiete, para que me asuste. Y le digo, Satanás, ya tienes 42 años haciendo lo mismo. Ya, hombre, ya, ponte en paz. Hermano, suceden cosas tremendas. Yo he visto muchas cosas. Yo he estado delante del espejo. A veces que uno se levanta a estudiar y va y se acomoda por ahí en las cejas. Y yo he visto que la persona que está enfrente en el espejo se mueve. Y dan ganas de correr. Y muchas otras cosas. Allá en la montaña una vez estaba como a las dos de la mañana. Y estaba estudiando bien inspirado. Y empiezo a oír la tubería de donde va el desagüe. Pero como si fuera un tubo de unos dos metros de grande. Un ruido tremendo que se movía. Y se movía del arroyo para acá. Fíjese bien. El agua va para abajo, allá abajo. Y desde allá se oía el ruido que venía para arriba. Y yo dije, Estela, está loco Satanás, está loco. Pues como que el ruido viene de allá. Si esa agua va para abajo, no viene para acá. Y me quedé hermanos, riéndome. Y cree que al rato empezó a brotar el agua por el inodoro. Así pero con fuerza. Agua negra. Perdón, agua verde. Agua espesa. Horrible. Y estaba brotando ahí. Como diciendo Satanás, no que no venía de allá. Fíjese. Y usted está mirando aquello como para colgarse ahí de un árbol. Y yo le decía a Satanás, hagas lo que hagas. Más grande es el que está en mí. Que el que está en ti. Entonces hermanos, nada más grave es esto. Efesios, capítulo 6, versículo 12. No luchamos contra sangre y carne. Pero si luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le digo, nosotros no vemos eso, pero existen y están en contra nuestra. Ahora, a donde quiero llevarle, a donde quiero llevarle, es esa libertad y ese acceso que tienen, no en un lugar, porque no podemos hablar de lo espiritual y decir un lugar. Pero en un medio, en un nivel espiritual, ahí se mueven. Pero vea lo que va a pasar. Todos esos espíritus Satanás y todos esos espíritus que se mueven en el ambiente espiritual, ya no se les va a permitir estar ahí. Y van a ser recluidos solamente aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice, van a descansar los que moran en los cielos. ¡Ay! De la tierra. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Porque Satanás va a descender. Sabiendo que le queda poco tiempo, va a descender. ¡Ay de ellos! Y se van a ver cosas terribles, hermanos. Pero lo que Dios está buscando es alertar a su pueblo, para que su pueblo salga, antes que eso suceda. Si usted lo cree, me va a acompañar y si no lo cree, se va a quedar así de simple el asunto. Mire lo que dice aquí. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Oiga esto. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, donde ahora moran. Lo acabamos de ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí moran, ahí actúan, no están en la gloria de Dios, pero hay un medio espiritual donde ellos tienen forma de mantenerse. Pero mire lo que dice aquí. Es muy clara la palabra de Dios. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Ya no tenían lugar, ya no tenían acceso en ese medio. Se acabó el tiempo que moraban en ese medio. Y mire lo que dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mire lo que dice aquí. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso lo vio ya el apóstol Juan. Imagínense que hay hermanos de este ministerio que ahora andan pensando que van a estar para ese tiempo. Cuando Satanás y sus demonios tomen lugar en esta tierra, va a ser en el tiempo del anticristo. Porque solamente tres años y medio es lo último que se le concede al hombre en esta tierra. Después de eso, esta tierra es destruida. La humanidad es destruida. Se acaba todo. Pero antes que se acabe todo, tú y yo, nos vamos de aquí. Nos rescata el Señor y nos vamos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero debemos consagrarnos a Dios. Debemos meternos en la presencia de Dios. Oiga, entonces oí una gran voz, una fuerte voz en el cielo. Que decía. Ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Cristo. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Grábese lo que sigue. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero los que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Salen, se los lleva el Señor. Pero hay algo más al final. Verso 12. Por lo cual, alegraos. Oiga, por lo cual, alegraos cielos. El medio, deténgase poquito. Alegrense los cielos donde ahora, en este momento, moran esos espíritus. Ha de ser terrible la situación. Y le digo que ha de ser terrible. Porque en cierta ocasión, el profeta Daniel, le pidió a Dios que le revelara algo. Y Dios le contestó. Y Daniel, que estaba en esta tierra sujeto al tiempo. Esperó 21 días. Y en 21 días, no llegaba la respuesta. Y cuando vino el ángel, le dijo, Daniel, tú eres muy amado. Desde el momento que tú pediste, Dios te respondió. Y yo vine a traerte la respuesta. Pero me encontré con un príncipe. Me encontré con uno de esos gobernantes de las tinieblas. Y me fue difícil pasar. Hasta que vino, hasta que vino Miguel. Otra vez Miguel. Y me libró de eso. Entonces, hermanos, hermanas. El ambiente no ha de ser fácil. Porque Satanás está buscando todo el tiempo ir en contra de Dios. Pero Dios tiene su plan. Y ahí está en ese medio. Pero llega el momento cuando ya no va a poder estar en ese medio. Pero va a tener que concentrarse en la tierra. Y mira lo que dice al final. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo. Ha descendido a vosotros. Con gran ira. Sabiendo. Que le queda poco tiempo. Solo tres años y medio. Ha descendido a vosotros con gran ira. Y los cristianos que dicen que van a andar aquí. En medio de ese ambiente. Con todos los demonios. Y Satanás aquí en la tierra. Y el anticristo. Y el falso profeta. Toda la influencia del mal acá. Y los cristianos ahí. Óigame por favor. Solo se van a quedar. Los que no están inscritos en el libro de la vida. Un día de estos se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Pero ya no se queda ninguno. Oiga. Por allá en Romanos 11. Un día de estos le predico también. En Romanos 11. Versículo 25. Dice. Cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces Israel será salvo. En otras palabras. Va a llegar el momento. Ahorita estamos entrando los que no somos judíos. El Señor detuvo al pueblo judío. Para que no le trabajara el reloj. Y no entrara. Porque lo rechazaron. Él también los dejó pendientes. Y empezó a trabajar con nosotros. Los que no somos judíos. Y está trabajando con nosotros. Y lo que yo les digo. Hermanos. Hermanas. No se entretengan. No pierdan su tiempo. Pero por qué hermano. Pues tantos años han pasado. Y no ha sucedido nada. Yo tengo 43 años. Más de 43 años en el Señor. Pero estoy preparándome a cada día. Estoy consagrándome a cada día. Pero por qué hermano. Te voy a dar una razón. Porque hace ya dos mil años. Que Dios está tratando con los que no somos judíos. Dos mil años. Se han muerto ya veinte personas que hayan durado cien años. Ya se murieron veinte. Fíjate bien. Ya se murieron veinte personas que duraron cien años. Y no ha venido el Señor. Y tú crees que el Señor te va a dar hasta mañana. No te engañes. Creo que ya el Señor nos está dando tiempo extra. Y a veces nosotros todavía estamos ahí creyendo que va a seguir como siempre. Así va a sorprender. Así va a sorprender el Señor a muchos. Que se confiaron a muchos pastores que están perdiendo su tiempo. Viviendo muy a gusto, muy rico. Así se los va a llevar la corriente. Porque dice la palabra de Dios. Así como en el tiempo de Noé. Que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Miren hermanos. Si ustedes no me hacen caso. Yo no pierdo nada. Un día de estos. Ya no les voy a gritar. Ya no los voy a molestar. Ya no los voy a inquietar. Y a poco se quedan con algún hermano de los que estén aquí. Que se duerma. Y ustedes muy tranquilos. No hermano, no pasa nada. Todo está bien. ¿Cuánto va a diezmar hermano? A ver. ¿Cuánto va a diezmar? Venga. Y mi alma. No, no se preocupe. Todo está bien. Y así lo va a sorprender. Esto que estamos viendo acá. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y antes de empezar a leer ahí. Se encuentra una inscripción en letra negra. El tiempo del fin. Eso es. Para el tiempo del fin. Así dice ahí. Y mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Oiga. Oiga. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y qué es lo que vimos? Que se levanta Miguel a una orden de Dios. Se levanta el arcángel Miguel. con todos los ángelos. Con todos los ángeles de Dios. Para que se empiece la batalla contra Satanás y sus ángeles. Acá. Dios a través del profeta Daniel está diciendo lo mismo. En aquel tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero mira lo que dice ahí. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Oiga bien. Y ahí es. Donde hay hermanos que se confunden. Y dicen. Ahí dice la palabra de Dios. Que cuando venga Miguel. En aquel tiempo será libertado el pueblo del Señor. Cuando venga Miguel. Y yo te digo. Es que ahí está hablando Dios con el pueblo de Israel. Ahí está hablando directamente al pueblo de Israel. Y tenemos que saber cuando Dios habla al pueblo de Israel. Y cuando le habla a la iglesia gentil. Y es que los judíos ahorita no están reconociendo al Mesías. Por lo tanto el reino de Dios sobre Israel no se está viviendo. Se anunció el reino de los cielos por medio de Jesús. Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos lo rechazaron. Y se quedaron pendientes. Nosotros recibimos al Mesías judío. Al Rey Jesús. Y ahora nos convertimos en súbditos. Del reino espiritual. Nosotros estamos viviendo en el reino espiritual de Dios. No en el reino literal. Pero los judíos esperan su reinado. Literal con Cristo. Así es que los judíos no van a reconocer al Señor Jesús. Hasta que el Señor aparezca. Y nos rescate a nosotros. Entonces es cuando ellos se van a dar cuenta. Que aquel a quien habían rechazado. Era realmente el Mesías. Ahí van a creer. Ahí dice la Biblia. Se van a lamentar. Van a sufrir. Van a doler. Les va a doler el corazón. Por haber desechado a su Mesías. Y ahí es donde van a comenzar. Ahí es donde salvará a su pueblo. Ahí es donde rescata a su pueblo. Esa escritura de Daniel 12. No es para usted y para mí. Esa escritura de Daniel 12. Es para el judío. Para el pueblo israelita. Israelita. Ojalá que me esté entendiendo. Mire lo que dice ahí. En otras palabras. Cuando venga. Miguel. Y le arme la guerra a Satanás y a sus demonios. Ya para entonces usted y yo. Ya no estamos acá. O sea somos sacados de acá. Se manifiesta eso. Hay una batalla. Y Satanás y sus demonios. Son recluidos. Solamente en la tierra. Y dice. Hay de los moradores. De la tierra y del mar. Porque Satanás. Ha descendido a la tierra. Con gran ira. Hay de ellos. Como va a decir el Señor. Hay de mis hijos. Hay de aquellos que me amaron. Hay de los que creyeron en Cristo. Perdóneme. Pero. Hermano. ¿Y qué prueba me da? Es. Que yo tenía pecados. Que cometí contra Dios. Pero creía en Cristo. Que Cristo sufrió el castigo. Por mis pecados. ¿Me entiendes hermano? Él sufrió el castigo. Que merecían mis pecados. ¿Por qué tengo que sufrir yo? A manos de Satanás. ¿Por qué yo tengo que sufrir el castigo de Dios? Si ya Cristo sufrió por mí. Yo creí en Él. Mis pecados fueron perdonados. Me presento delante de Dios. Justificado. Como que no hay pecado. ¿Qué condenar? Y Dios me hace su hijo. ¿Cómo me va a meter Dios? Ahí me va a echar a Satanás. Y a sus demonios. Para que me atormenten. Perdóneme. Pero yo me voy con Cristo. Yo me salgo con Cristo. Y me voy con Él. Aleluya. Oiga. Oiga una vez más esto. Esto es para el tiempo del fin. Dice ahí. Daniel 12.1 En aquel tiempo. Se levantará Miguel. Quiere decir. Se levantará para luchar. El gran príncipe. Que está de parte de los hijos del Señor. De su pueblo. El gran príncipe. Que está de parte de los hijos de tu pueblo. El pueblo de Israel. Y en ese tiempo. Será tiempo de angustia. Tiempo de gran tribulación. Cual nunca fue. Desde que hubo gente. Hasta entonces. Oiga ahí. Pero en aquel tiempo. Será libertado tu pueblo. El pueblo de Israel. Y no todos los israelitas. Este es un asunto hermanos. Que hay que entenderlo. En el pueblo de Israel. Hay gente mundana. Gente que sabiendo. Que son descendientes de Abraham. Viven una vida de pecado. Una vida horrible. Delante de Dios. No viven conforme. A lo establecido por Dios. Pero hay un remanente. Hay un grupo de gente. Que está esperando a su Mesías. Y se está consagrando. Usted los ve ahí. En el muro de los lamentos. Allá haciendo oración. Usted los ve. Que están bien metidos. Esperando a su Mesías. Esos que están esperando a su Mesías. Lo van a reconocer. Cuando Cristo venga por nosotros. Un día de estos. Le voy a predicar acerca de eso. Y cuando lo reconozcan. Entonces Dios comienza. A tratar con ellos. Pero miren lo que dice aquí. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Se escribe en el libro de la vida. Aquel que hace la voluntad de Dios. Aquel que se consagra a Dios. Véngase conmigo rápidamente. A Apocalipsis capítulo 12 versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Donde tiene lugar preparado por Dios. Para que ahí la sustenten. Por mil doscientos sesenta días. ¿Quién dijimos que era la mujer? Israel. El pueblo de Israel. Ahora una vez más le digo. No todo Israel. Porque escúcheme bien. No todos los que decimos que somos cristianos. Somos cristianos. Cuando venga Cristo. Dijo el Señor. No todo el que me dice. Señor. Señor. Entrará al reino de los cielos. Va a entrar el que haga la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Es cristiano el que verdaderamente se consagra. El que busca a Dios de corazón. El que a cada día se está apartando de lo malo. Pero los demás se van a quedar acá. Porque Cristo dijo en aquel día. Muchos me dirán. Señor. Nosotros predicamos. Nosotros echamos fuera demonios. Y les diré al Señor. Apártense. Hacedores de maldad. Hablaban de mí. Pero. ¿Cómo hacían cosas allá en la oscuridad? No sé si me explico hermanos. Yo no necesito. Que usted me cuide. Si no me cuido yo. ¿Qué va a hacer usted por mí? Usted no trate de cuidarme. Ni de cuidar a otros. Cuídese usted mismo. ¿Se acuerda que dijo el Señor? ¿Para qué buscas la paja en el ojo de tu hermana? Si tú tienes una tremenda viga ahí. Como esa que está ahí. Esa es una viga así de grande. Mira. Como es. Allá. Allá atrás. Arriba. Esa es la viga. Entonces hermanos. Hay que cuidarnos. Dijimos. Apocalipsis 12.6. Amén. Oiga. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? Israel. Huyó al desierto. Donde tiene lugar preparado por Dios. Para que la sustenten por mil doscientos sesenta días. Mil doscientos sesenta días. Son tres años y medio. Tres años y medio son los que va a tener el anticristo de autoridad. Para gobernar la tierra. Tres años y medio son los que van a estar acá. Satanás y sus demonios. Con gran ira. Sabiendo que le queda poco tiempo. Y no crea que van a andar tumbando edificios. No crea que van a andar dañando los árboles. No, no, no. Subjetivo es la gente. Pues para que va a destruir edificios. No, si al que quiere es al que tiene un alma. Y lo quiere destruir. Para que no se vaya con el Señor a morar por la eternidad. Entonces, cuando Satanás, porque eso es todavía en Apocalipsis 12. Donde dice Satanás va a ser recluido a la tierra nada más. Y cuando Satanás es recluido a la tierra. Entonces, la mujer huye al desierto. O sea, es escondida por el Señor. Es guardada por el Señor. Escapa. No todo Israel. Una vez más le digo. El remanente de Israel. O sea, como dicen allá en la Ciudad de México. La crema innata espiritual. Los que realmente aman a Dios. Dios los va a guardar durante 62. Perdón. Durante 1260 días. Tres años y medio. Los esconderá el Señor. Se los lleva el Señor. Entonces, aquí hay algo que les voy a dar un tema en estos días. El arrebatamiento de la iglesia. Que al mismo tiempo hay un arrebatamiento de Israel. El remanente de Israel. Es más, lea a Mateo capítulo 24, versículos 29 en adelante. A ver que dice la palabra de Dios. Y le digo, esa escritura, hermano, hermana. No se la adjudique a la iglesia. Adjudíquesela a la nación de Israel. Porque Mateo escribió en hebreo. Y escribió a los israelitas. Básese solamente de donde dice el sol. Verso 29. Porque si no, nos vamos a meter en otro tema. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Déjeme darle una idea. Algo va a suceder en el medio espiritual. ¿Qué va a suceder en el medio espiritual? Una batalla. Fíjese bien, en el medio espiritual una batalla. Y en la tierra se apaga el sol. Y la luna, pues si no hay sol, no hay luna. Porque la luna refleja la luz del sol. No hay sol, no hay luna. Y las estrellas también no dan su luz. Entonces, todo una oscuridad. Como que de pronto esa batalla entre Satanás y sus demonios. Y el arcángel Miguel y los ángeles de Dios. Esa batalla. Apaga la luz completamente. Y se queda ya en tinieblas ahí, momentáneamente. Como para inaugurar la entrada de Satanás a la tierra. Fíjese bien lo que dice acá. Ponga atención. Eso es cuando Cristo se manifiesta. Dice así. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Ahora note aquí. A ver si le encuentras sentido. Y las potencias, los poderes. Y las potencias de los cielos. Serán conmovidas. Serán sacudidas. Habrá una tremenda sacudida en el medio espiritual. ¿Por qué? Por esa guerra. Esa batalla. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí es cuando Israel reconoce al Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Fíjese bien. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Todas las naciones. Todas las lenguas. Toda la humanidad se lamentará. Solamente el remanente de Israel es guardado. Solamente el remanente. Los que estaban esperando a su Mesías de los israelitas. Son los que escapan. Son los que el Señor guarda por mil doscientos sesenta días. Y las demás naciones. Nosotros somos las naciones. Y nosotros ya no vamos a estar ahí. Los creyentes. Los que van a estar van a ser las naciones gentiles. Pero los que van a sufrir. Por eso la iglesia no puede estar ahí. Porque las naciones que quedan van a estar para sufrir. Por eso dice se lamentarán. Se lamentarán las naciones. Se lamentarán todas las tribus. Para ese entonces. Mire lo que dice ahí. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Grave es eso. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí es donde escapa la nación de Israel. Donde la mujer escapa al desierto. Donde es sustentada. Alimentada por Dios. Cuidada por Dios. Guardada por Dios. Hermano Rodríguez. ¿Y dónde va a ser? Pues que nos importa a usted y a mí. ¿Dónde va a ser? ¿Para qué quiere saber dónde va a ser? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde va a ser? Dice que Dios va a sacar al remanente de Israel. Va a sacar a esa mujer vestida de sol. No a cualquier mujer. Solamente el que esté resplandeciendo por la gloria de Dios. Y va a sacar a la otra mujer. La esposa de Cristo. Que también está resplandeciendo por la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo hermano? Al final solamente habrá una mujer. Y es una mujer que se compone de judíos y gentiles. Los cuales hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Dice aquí en el versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es donde se dice, mira ahí estamos, ahí está la iglesia. Perdóneme pero ahí están los judíos, ahí está la nación de Israel, ahí está la mujer resplandeciente de la gloria de Dios. Y es los que llama el Señor. Pero hermanos y nosotros, nosotros tenemos nuestro llamado en Primera de Tesalonicenses 4, 16. Donde dice, porque el mismo Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos de pie, seremos transformados y en las nubes nos encontraremos con el Señor. Eso es lo nuestro. Y allá en Primera de Corintios capítulo 15, donde dice la palabra del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros seremos transformados. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Estamos entendiendo hermanos? Hay que saber diferenciar. Ahí, ahí sí se puede que se manifieste el Señor. Y que haya gran tribulación, se manifieste el Señor. Y luego recoge a sus escogidos. Pero esos escogidos no es la iglesia. Esos escogidos son los judíos. La mujer vestida de sol es la que recoge ahí. Y es la que se va al desierto o a un lugar o a un medio espiritual. Donde el Señor va a tener cuidado de ellos. Otro día le voy a aclarar más esto con la palabra del Señor. Vamos a ver otra escritura más. A ver si nos alcanza el tiempo. Isaías capítulo 26, versículo 20. ¿Le va entendiendo hermano? ¿Le va entendiendo la palabra de Dios? ¿Se va a ir con Cristo o se va a quedar acá? No me diga, no me diga, no me diga. Sorpréndame. Digo sorpréndame yéndose con Cristo. Porque después de eso ya no voy a saber nada yo. Sorpréndame que se va con Cristo y se va conmigo. Porque ya cuando nos vayamos nos olvidamos de acá. Alguien me decía hermano Rodríguez. Este, voy a estar yo sufriendo por lo que está pasando acá. No hermano. Cuando usted ya se muera y se vaya. Ahí se olvidó de todo acá. Uy se imagina que vayamos a la gloria y todavía preocupándonos allá. Santo Dios toda la eternidad. No hermanita. Nos vamos allá y nos olvidamos de todo aquí. Allá dejamos las penas, las luchas, las pruebas, las dificultades. Y allá con el Señor, puro gozo. Aleluya. Mira lo que dice Isaías 26, verso 20. Ya lo tenemos. Oiga lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Anda pueblo mío. Entra en tus aposentos. Entra en tus aposentos. Cierra la puerta tras de ti. Escóndete un poquito, por un momento. En tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Qué le parece? Podemos leer primeramente el verso 21. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por sus pecados contra él. Así es que como Dios sale a castigar a los moradores de la tierra. Mientras tanto, tu pueblo mío, entra a tus aposentos. Métete. Guárdate. ¿Qué hace usted si de pronto empieza una balacera allá en la calle? Usted cierra la puerta y se mete hasta el último rincón y se esconde ahí. Hasta se tira debajo de la cama. Allá en lo más oculto. Y dice el Señor, viene la indignación. Voy a castigar a los moradores de la tierra. Y tú, pueblo mío, entra. Enciérrate. Cierra la puerta. Guárdate mientras pasa la indignación. La nación de Israel va a ser guardada. Los que están esperando a su Mesías. Los que andan de sinvergüenzas. Esos se van a quedar con todos los que van a sufrir acá. Los cristianos. Nos iremos los que estemos guardándonos. Y los demás. Se van a quedar acá. Y el pastor fulano de tal. Ahí se quedó. Y el evangelista se quedó. Y el que tenía tantos años se quedó. Solamente. La mujer que resplandece por la gloria de Dios. ¿Se acuerda de la visión? Y vi una mujer, una gran señal. Una mujer vestida del sol. Vestida de la gloria de Dios. Esa es la que será guardada. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Miren lo que dice aquí en el versículo 21. Porque aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Amén. Leímos entonces, Isaías 26, ¿verdad? Vayamos a Isaías 24, versículo 21. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Se recuerda que cosas sobrenaturales en la naturaleza suceden cuando viene Cristo? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que se va a notar en nuestro ambiente? El sol, la luna. ¿Qué dice Isaías 24, 21? Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Oiga, dice, llega el día cuando Dios les hace juicio a Satanás y a sus demonios sobre los medios espirituales y a los reyes de la tierra, acá en la tierra también. No solamente le va a hacer juicio al hombre, le va a hacer juicio a Satanás. Se acabó el tiempo que estaban actuando. Se acabó la novela. Se acabó la película. Se acabó el tiempo. Dice, hay una batalla en los cielos. Satanás es lanzado a la tierra y dice, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Hay de los moradores de la tierra, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Solo tres años y medio. Se le acabó el tiempo a Satanás. Y se le acaba el tiempo también al hombre que está viviendo como le dé su gana. Se acabó el tiempo. Se acabó para todos. Se acabó lo que estábamos haciendo a escondidas. Si no nos vamos es que andábamos mal. Y después ya no hay oportunidad. Y después ya no hay oportunidad. Piensen esto, ya no hay oportunidad. Hay predicadores, y un día de esto les voy a presentar. Hay predicadores, supuestamente cristianos, que le dicen, yo le voy a enseñar cómo vivir si usted se queda, si no se va con Cristo. Y le dan un montón de consejos lo que tiene que hacer. Ese sinvergüenza también se va a quedar. ¿Y cómo va a dar consejos si él va a andar aquí también? No sé si me explico. Yo le doy consejos porque me voy con Cristo. Pero esos que se van a quedar acá, cuando llegue la hora ya los verá. A ver cómo van a andar. Bueno, dice acá, en Isaías 24, 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. A Satanás y a sus ejércitos en los medios espirituales y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Se acabó el tiempo para Satanás y sus demonios, se acabó el tiempo para los reyes de la tierra, los gobernantes, para las naciones. Se le acabó el tiempo, cortó el Señor ya el hilo. Verso 23, Isaías 24, versículo 23. ¿Qué sucede? O sea, cuando sucede aquello que Dios castigará a los ejércitos de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, sucederá esto. Es lo mismo que vemos allá en Mateo 24, 29. Que el sol no da su luz, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, todo eso y va a suceder en el mismo tiempo. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, leamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Dice así, a ver, ¿ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón, Satanás, que ya había sido echado a la tierra. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. A la iglesia no la va a perseguir, por eso muchos cristianos dicen, a la iglesia va a perseguir, va a haber persecución porque ahí está. No, la mujer no es la iglesia, la mujer es Israel. Ahora, acuérdese, dice la palabra de Dios por allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, que Dios enviará dos testigos, dos profetas con un poder tremendo que van a poder hacer que no llueva en tres años y medio, que van a hacer que caiga a fuego del cielo, que van a herir al mundo con pestes, con muchas cosas. Y al final, Satanás, a través del anticristo, los va a matar. Y también hay 144 mil judíos, los 144 mil, me parece que es el capítulo 7 de Apocalipsis, que también van a andar acá en ese tiempo. Y muchos dicen, este es otro tema que le tengo, le tengo varios. Muchos dicen que vienen esos dos profetas a profetizar para que se convierta la gente. ¡Oiga, Dios mío! Todavía se quedan por incrédulos, por perversos, y se ganan la oportunidad para que les prediquen. Ah, no, pues así yo me quedo también. Pues si va a llegar, si va a haber otra oportunidad para los que se queden por sinvergüenzas, pues yo me quedaría también. ¿Para qué me estoy preocupando ahorita? Para que el Señor dice, velen y oren, para que no entren en tentación. Velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. ¿Para qué estamos velando? Si al final va a haber otra oportunidad para los sinvergüenzas. No va a haber oportunidad, hermanos. No va a haber otra oportunidad. Otro día les voy a predicar de eso, ya les debo como 15 ahorita. Mire lo que dice aquí. Cuando, cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, persigue a Israel, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, y tiempos, dos años, y la mitad de un tiempo. Venga conmigo, y ahí terminamos. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 4. Porque, de pronto, hay hermanos que ven una gran águila que va extendiendo las alas y sacando a los israelitas. No, hermanos. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que los saca, el que los esconde, el que los cuida, el que los protege, donde ellos se refugian. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 4. Les voy a leer en la Biblia, nueva traducción viviente. Me encantó esta Biblia, nueva traducción viviente, por esta escritura. Que dice así. Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Oiga, salieron de Egipto, llegaron a Sinaí. Verso 2. Después de levantar el campamento en Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Y mire lo que Dios dice. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo. Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, a los israelitas. Anúncialas a los descendientes de Israel. Y diles, verso 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. O sea, como los hice sufrir, como los hice batallar, como los avergoncé. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Y luego dice. ¿Saben cómo los llevé a ustedes? Sobre alas de águila y los traje a mí. De manera que las dos alas de la gran águila es el poder de Dios. Bendito Dios. Entonces, ya vimos una cosa. Para que se manifieste Satanás y sus demonios. Primero nos saca el Señor a nosotros. Y piense esto. Hay cristianos que dicen. No en el tiempo del anticristo y del falso profeta. Ahí vamos a estar nosotros. Pues que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero no va a ser nada más el anticristo y el falso profeta. Va a ser Satanás con todos los demonios. Y dice. Hay de ustedes. Que alguien me diga de los cristianos. Aquí vamos a estar. Le voy a decir. Hay de ti. Hay de ti. Si dice. Que van a descansar. El nivel espiritual. Va a descansar. Porque seguramente que hay muchos levantamientos ahí. Hay muchas marchas. Hay muchos paros. No sé si me explico. Hay mucha presión en ese medio espiritual. Y Dios está permitiendo eso para el final. Y al final se acabó. Ya los recluye solamente en la tierra. Y ahí va a estar no solamente Satanás. No solamente los demonios. El anticristo. Todo. Y ya la iglesia no puede estar ahí hermano. No se engañe. No se vaya a quedar. Porque usted va a sufrir. Y se va a perder de todas maneras. Ahí vamos a dejar este asunto. No sé. Si usted aprendió algo. Pero hay mucho. Que descubrir. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. a Dios. Amén. Amén.